El día de hoy en Gran Hermano España, Laura Bozo se enfrenta a Luitingo. Bueno, él escucha algunas frases de Laura como que pase el desgraciado y bueno, Luitingo en un tono sarcástico le menciona a los demás, no me canso de la gente buena y bueno, pues empieza a decir Luitingo que la gente buena no tiene salidas, pero Laura lo entiende y menciona ok, entonces estás diciendo que yo soy la mala y tengo salida, haciendo referencia a que se tienen que ir de la casa y bueno, se empiezan a reír y Luitingo pues menciona que simplemente va con un tono de broma, pero Laura Bozo menciona que no, que no es una persona tonta y que en algún momento le va a contestar. Pedro por otro lado menciona que lo que usó Luitingo fue un tono jocoso, un tono de broma y que él sabe muy bien cómo se siente Laura. Bueno, Laura le contesta a Pedro y le menciona que él tuvo un programa desde el 2009 solamente por el problema que tuvo, sin embargo Laura ha tenido 30 años en Laura en América por el éxito que ha tenido y no simplemente por estar ahí chupando medias. Bueno, como puedes ver, pues sí le dolió un poco a Pedro que le dijera eso, que su programa fue gracias a un problema que hubo y como compensación se lo dieron. Y mientras tanto, Laura pues se disculpa con los demás, no directamente con Luitingo, sino por tener ese pequeño problema y euforia por la provocación que le hizo pasar acerca de que pues ella es la mala y que tiene que salir pronto. En el foro menciona a los panelistas que les gusta realmente el carácter de Laura porque Laura va de frente, mientras tanto Luitingo es una persona que va por la espalda y simplemente va tirando puñitas que no es de frente. Vamos a ver lo que sucede y recuerda suscribirte al canal, nos veremos en un próximo video.